Ustedes saben que yo, si fuera por mí, yo me bajaría de esta tarima y me iría a caminar de nuevo, como en otros tiempos, las calles de San Fernando, las esquinas de San Fernando. Si fuera por mí, por mí, por mí mismo, les juro que después de caminar unas calles, después de acercarme a la orilla del río y sentir el rugir de la pobre inmortal, lo más seguro es que buscaría un carrito y me iría rumbo a Viruaca. Y después pasaría por Apurito, pasaría por El Samán, pasaría por Achagua, primero, claro, después pasaría por Mantecal y allá llegaría a la Y. Si uno coge a la derecha, sabemos pues, va rumbo a Brusual, pero no, yo no me iría para allá. Yo cruzaría a la izquierda, y me iría para el Orza, me iría para el Arauca, de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el Alba. Y más allá, hermanas y hermanos, y llegaría hasta allá, hasta el Caño Caribe, hasta las sabanas de Arcor Nocal, y más allá, llegaría hasta el río Capanaparo, llegaría hasta Carabalí, hasta Barranco Yopal, y más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!